Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla, si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Cáncer, con tres barajas, mi baraja de mensajes para saber qué es lo que te quiere decir esta persona en especial, en la que estás pensando, puede ser tu alma, llama gemela, un nuevo amor, alguien platónico o en secreto. Vamos a saberlo todo, qué no te dijo la última vez y qué quisiera decirte ahora si te tuviese enfrente. Y esta baraja es muy adivinatoria, amigos, y os va a sorprender porque algún día lo comprobaréis. Esta nueva baraja de tarot para saber qué es lo que depara en el amor para vosotros esta semana y los próximos tres meses. ¿Quién está pensando en ti? Si va a llegar alguien nuevo a tu vida, como este as de copas, tu alma, tu llama gemela, y si estás preocupado por algo material, cáncer, que puedan ser las finanzas, economía, dinero, trabajos, viajes, las cartas. Y nuestro oráculo nos lo van a decir. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, de 127 cartas basadas en el tarot, sintiendo amor. Porque estáis pensando en alguna persona especial que llegue a vuestra vida o que ya conocéis, vamos a saber todos sus sentimientos, están los números maestros, el 1-1, el 2-2, el 3-3, qué bendiciones van a llegar a vuestra vida, en lo económico y qué vais a hacer, cáncer, para estar en unión. Porque no solamente es importante saber cómo se siente la otra persona, sino qué pasos seguiréis como el tarot para llegar hasta el arcano mayor del mundo. Cáncer, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cáncer, en el amor, quiero que os concentréis y visualicéis a esa persona que amáis o que queréis encontrar. Cáncer, en el amor, y estas iniciales para vosotros. Cáncer, cáncer, en el amor, cáncer, quién está pensando en ti, cáncer, cáncer, y estas son para vosotros. Tengo la K, la U, la R, muchas rosas y amor, Y, tú y yo juntos, te extraño con la S, bebé o nacimientos o niños que tengáis, y la D, de nuestro compromiso sellado en la mano. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Vuestro número de la semana, cáncer, que puede ser ese número favorito, que veáis tanto en vuestro móvil, en el reloj o que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento. Cáncer, en el amor, este número, que vuestros guías espirituales os dan cáncer. Cáncer, este número, a ser este, amigos míos, voy a darle la vuelta, el número dos. Amigos, como la alta sacerdotisa en el tarot, que es cáncer, la rige la luna, los sueños, la intuición. Manteneos en balance, en equilibrio con vuestras emociones y sintiendo que todo lo que estáis pensando y soñando se va a manifestar. Un dos de la dualidad, la pareja unida como un dos de copas en un matrimonio, que también es cáncer, amigos míos. Número dos para vosotros, que tal vez estéis viendo o el 12-12 o el 2-2-2, este dos está contenido en alguna parte para vosotros. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, cariño, os amo mucho, amigos míos, y estoy aquí para daros luz. Gracias, activad la campanita, suscribíos, dejadme un like para que este mensaje llegue a todas las personas posibles, porque yo sé que existe el amor, las almas ya más gemelas y que podemos estar unidos cuando nuestro tiempo divino está aquí. Comienzo cáncer, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer, comienzo preguntando, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para cáncer? ¿Quién está pensando en ti? Puede ser en secreto. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Primera carta, voy a descubrirla con vosotros. Sorpresa, amigos. Veamos, así me siento yo sin ti. Cinco de Pentáculos. Comienzo a hablar de Tauro con vuestra lectura, una persona que está en el mundo material con este signo de tierra y que sin embargo se siente tan solo porque hay algo cáncer que te hizo, que pudo ser muy grave, rechazarte, huir de ti, causarte un daño, un perjuicio, una infidelidad tan grave, cree que es tu persona que no puede ser reconocida ni perdonada por Dios. Es hora, amigos míos, de que abráis vuestros corazones y las manos porque también necesitamos ser perdonados y yo creo que las personas podemos hacerlo. Es un don divino de Dios, el más difícil de todos ellos, perdonar, pero si estáis preparados podéis otorgar a esta persona un regreso si es que queréis tenerla de vuelta. Me siento tan hastiado de la vida, no quiero hablar con nadie, que se encuentre entre las calles, mi trabajo, mi hogar. No puedo compartir con nadie mis sentimientos. Casi que pudiese estar esta persona mendigando un poco de amor, amigos míos. Cinco de Pentáculos. Una persona muy triste sin ti. Voy a colocar Tauro iniciando vuestra lectura porque cree que ya no hay esperanza, que él mismo ha hecho de su cuerpo una víctima. Piedad y compasión que todos necesitamos. Es lo que más quiere tu persona. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? ¿Cómo se está sintiendo más esta persona y qué es lo que quiere? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Quiero recuperarme, ser tu emperador. Tengo una estrategia marcada para llegar hasta ti. Pienso muchísimo en nosotros todos. Tenemos dos cartas, las primeras de ellas y hay dos hombres. Una figura muy grande masculina. Sé que algunos estáis preguntando o pensando en una mujer. Tiene esta energía que va a recuperar tu persona con el emperador. Es fuerte. Está en silencio tratando de volver a reconquistarte. Con la carta de solo y estrategia. No puedo pensar en otras personas. Mira, amor mío, como yo no me acerco a nadie más. Solo tú podés rescatarme de este periodo más angosto que ha sido tan vacío y solitario para mí y nosotros. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Cáncer. ¿Qué le depara a cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Estas dos cartas. Tú me fascinas. Me vuelves loco. Voy a darte flores. Una declaración. Porque esta persona se está acercando hacia ti. Cáncer. Y vosotras, vosotros que me escucháis, habéis estado en este periodo. No por sentiros crueles ni egoístas con la persona que amabais, sino porque habéis recorrido muchas etapas en solitario, sin amor, con esta carta iniciando la lectura. Soy tu emperador. Estrategia. Arcano mayor número cuatro. Aries. Estoy viéndote, aunque tú no puedas observarme. Me pongo unas gafas. Estoy jugando una partida de ajedrez y yo quiero ganar. Pero esto no es un juego donde yo gane solamente, sino nosotros dos porque sigo fascinado por ti. Me encanta como eres porque es la carta más sensual de la emperatriz. Una pareja que está unido, amigos míos, el emperador y una emperatriz. Su lado más provocativo porque tu persona se acerca para darte muchas declaraciones, mensajes, sentimientos que ha ocultado con esa carta de soledad, de angustia, de no poder expresar ni quererse al mismo para tener una pareja. Voy a hacer todo lo necesario para volver a acariciarte, tocarte, que pueda adorarte, que sientas mis besos, mis caricias, que nos sentemos tú y yo en este sofá viendo películas y que nos podamos amar. Pero que yo necesito volver a contemplarte como a mi emperatriz. Hay ciertas cosas cáncer que a tu persona le gustan mucho, tal vez sea como te vistes, ciertas lencerías, arneses, eres provocativa, te gusta pintarte tal vez los labios rojos y a tu persona le encantas. Le estás volviendo loco para salir de su oscuridad y tú le estás ayudando a reconvertirse en este caballero de copas. El emperador, Aries, esta carta de la emperatriz y un caballero de copas, porque voy a llegar hasta ti amor, fijaos como la mira él, con tanto deseo, adoración, es una persona que no ha sentido ningún amor tan estrecho y atracción como con vosotras. Soy tu caballero de copas con rosas, rosas, se acerca el día de San Valentín y muchos vais a tener mensajes y mails, algunos serán a través del whatsapp, de una red social, instagram, facebook, tiktok, donde tu persona sí que viene armada con un gran traje porque quiere que lo veas elegante, no con esa carta de solo, sino brillando y no para él porque te considera a ti más bella que incluso a él, por eso no lleva una cabeza donde debería tenerla, sino sus rosas que son tuyas amor mío. Voy a regalarte muchas declaraciones, enviarte mensajes y lo voy a hacer rápido. Está haciendo esta estrategia en oculto amigos míos, es una persona que os ama muchísimo, que se ha sentido muy desesperada por no poder estar a vuestro lado. Piscis, mirad las declaraciones que vais a tener muy cerca y San Valentín amigos míos, con flores, muchos detalles, bombones, algún chocolate, dulces especiales, algo que os guste muchísimo a vosotros dos. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Una carta, iba a decir, una carta más amigos y el as de pentáculos. En la base de la baraja, corredor, esta persona huyó de ti, escribe tus sueños, cáncer, es hora de que los creas. Tú eres la alta sacerdotisa, el dos de copas, el matrimonio, la pareja, que se cree igual, que es capaz de perdonar, de comprobar y de entender que el mundo o nosotros podemos cometer errores, cáncer, pero tú eres ese cangrejito que sabe moverse entre la tierra como ese hombre y en el agua como en los sueños y el subconsciente de la alta sacerdotisa y esta carta. Vas a escribir los sueños que tengas durante la noche porque tu caballero de copas tiene poderes psíquicos y te está mandando mensajes a través de los sueños que sean de una manera muy intuitiva o que tú estés percibiendo algún susurro, caricias suyas que te llegan como en esa carta de fascinación. Todavía su energía te está rodando tu habitación, los lugares que tú pisas, cáncer, y sabes que hay una persona que se está acercando, que todavía te quiere mucho. Escribe tus sueños y que sea, literal, en una libreta. He corrido de ti, no he sido lo suficientemente maduro, no he entendido mi conexión contigo y vosotras queríais que estuviese inmediatamente esta persona con vosotros. Esta huida, lo que os hizo en un pasado con la carta de cinco de pentáculos y cómo se siente con esa culpabilidad tan grande, va a ser revertida con este caballero de pistis, de copas y la carta de las de pentáculos. Ya no voy a correr de ti, sino acercarme. Y voy a tomar yo la iniciativa porque soy un emperador. Mi energía masculina me lleva a desafiarme y alcanzar nuevos horizontes contigo. Haz de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Desearía con este caballero de copas, mirad amigos, lo que pasa en las imágenes. Compromiso. Tauro, Virgo y Capricornio. Y pistis. Estoy muy bien armado para entregarte estas declaraciones, pero además quiero comprometerme contigo de una manera muy seria, tener una relación donde antes, cáncer, habéis visto caos, atardeceres, muy nublados y no entendiendo por qué no teníais amor. Una pareja va a cambiar para vosotros con estas cartas tan maravillosas de alguien que sí se declara que ha podido estar escondido como este hombre que está casi obnubilado y que no se hace presente. Es una imagen borrosa, amigos, pero se va a hacer muy clara cuando se acerque a ti, porque yo quiero esta relación contigo, quiero brillar como este as de pentáculos, esta gran moneda, y ofrecerte una casa juntos, muchos viajes, lugares que podamos encontrar, que sean diferentes, comer en restaurantes, que nos apetezca mucho tomar una copa y que yo, sobre todo, pueda ponerte una alianza en la mano como este palio nucial que representa a un cuatro de bastos. Este as de pentáculos es lo más material, amigos míos, compromiso, fidelidad, lealtad, porque yo no quiero mirar a otro hombre ni a otra mujer, solo tú estás en mi vida y contigo quiero comprometerme. Así de valiente y decidido, va a llegar tu persona, piscis y en el as de pentáculos, todos los signos de tierra. Quise colocar este palio nucial tan hermoso en esta carta, amigos, porque los pastos representan los fundamentos más sólidos y el amor de las almas y llamas gemelas, tú y yo por siempre, y si me separé de ti, corrí como yo veo con estas cartas, perdóname. Vamos a ver qué más siente esta persona y qué quiere deciros, desde su corazón, cáncer, qué siente esta persona por cáncer y qué quiere deciros, cáncer. Qué más siente esta persona, esta carta, adicción, tu cuerpo, tu voz, tu cabello, cáncer, le vuelves loco. Está fantaseando con la idea de estar contigo físicamente, cáncer, qué quiere decirle esta persona, cáncer y que no se atrevió, cáncer. Qué quiere decirle esta persona, cáncer, qué oculta en su corazón, cáncer, cáncer, qué siente esta persona y qué sueña contigo, cáncer. Qué siente esta persona y qué más quiere deciros, chacra del plexo solar bloqueado. Es un nueve de copas, amigos, va a venirse a tener relaciones con piscis, muy presente en esta lectura, en la base de la baraja. Posesión, celos, amigos míos, me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Me matan los celos al verte feliz por otros. Posesivo, controlador, como ese emprendedor puede suponer esta persona para vosotros y no quiere que haya otro rival, otra persona que pueda estar en una relación con vosotras en este momento ni nunca. Quiero que seas para mí. Yo soy tu marido, tu esposo, tu novio, tu pareja. Ahora, consolidada en este as de pentáculos y eres mía, me perteneces. Es lo que te dice. Adicción, echo de menos tu voz tan sexy como en la carta de fascinación, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. O algunos habéis imaginado que podíais estar con esta persona. No lo habéis hecho, pero lo haréis. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Voy a hacerlo inmediatamente, amor mío. Chacra del plexo solar bloqueado. Nueve de copas, piscis. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo porque en esta carta hay un hombre que cierra su chacra del plexo solar. Tiene muchas copas, sentimientos que están ocultos. Oye, una faldilla que habla del subconsciente de la luna porque te está soñando tu persona, imaginando que ya estáis juntos y tiene que abrir sus manos para tener la voluntad y brazos para hablarte y proponerte este compromiso y relación. Alguien con quien vas a disfrutar de muchísimo amor con nueve copas, donde tu persona ya ha acabado muchos ciclos con este número nueve y está listo. Para emprender una aventura contigo como si fuera el loco, yo no quiero estar con nadie más sino solo contigo. Piscis de nuevo. Y estrenamos esta baraja, cáncer, y veamos qué más nos quiere decir tu persona. Puede ser un consejo. Cáncer, ¿qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara a cáncer, amigos míos? Algo está llegando. Tenéis muchas preguntas, interrogantes, con este tres de bastos. Las bendiciones están aquí. Confiad en vuestra intuición que es lo que dice esta carta. Amigos, siete de pentáculos, triunfos materiales, porque llega la justicia para vosotros, un seis de espadas, que es acuario, y la justicia, con el arcano mayor, número once, que es libra. ¿Queríais algo material? Estabais pensando en recoger muchas moneditas, dinero, porque el siete de pentáculos, seis de pentáculos, me trae dinero y noticias. Hablo de Tauro de nuevo y hay un unicornio. En esta baraja representa algo mucho más que tu persona no te entregó en su momento. Esperaba recibir, subirte a este unicornio, a tu relación, mirad cómo está. Pero el unicornio solamente está apoyado en esta piedra y no deja que ninguno de ellos dos, de estos niños, suban en él. Tú te sentiste en esta relación cáncer queriendo escapar con tu unicornio, que era tu pareja, tu ilusión, tu alma, tu llama gemela, y que pudiésemos disfrutar de todo el mundo material y me diste demasiado poco. Una persona que no entregó tanto en su momento. Y cuando he visto esta carta yo ya presentía también el siete, amigos, porque hay un elemento de mucha ilusión que es un unicornio. Y si estabais pensando en lo más material, progresos en vuestra vida, con el seis de espadas, la justicia y el tres de bastos vais a tener. No solamente bendiciones amorosas y llegadas de una persona que puede llegar a lo largo de un viaje, como es el seis de espadas, sino también monedas, negocios que sí resulten muy factibles y donde tengáis beneficios. Creed en los sueños, los unicornios lo son. Seis de pentáculos, capricornio, la justicia, este seis de espadas que a mí me gusta muchísimo porque representa los nuevos tiempos y dejar atrás las heridas, las marcas de vuestra relación, de sentiros tan solas. Mirad en esta carta, hay una pareja, ella se apoya sobre él porque vais a tener a una persona que os va a acompañar en este viaje. Nunca estaréis solos a pesar de tener dificultades que expresan las espadas, tantos sentimientos e ideas muy emocionales, pensamientos que rondaron vuestra cabeza en esta situación. Comenzaréis este viaje, esta nueva aventura con esta persona que os ama muchísimo y el seis de espadas, os vais a recuperar y dejar todos vuestros pensamientos negativos y heridas y tanto aporte que habéis hecho al mundo con tanto desgaste en el fondo de esta carretera. Aquí no hay ríos en esta carta, pero es una carretera y seguiréis el viaje hacia adelante con vuestra persona. Vais a sentir mucho apoyo con Acuario. La justicia, amigos, yo os hablaba al principio del perdón. La justicia viene para reconciliaros con la persona que amáis o encontraros con este nuevo amor impresionante, como veis. Tengo una especie de escoba que es una luz mágica porque voy a ofrecerte a ti una explicación y aclaración de por qué yo me he dado la vuelta, he corrido y te he dejado sola. Yo también he estado en esa situación, amor mío. Soy el tres de bastos, Aries, con las bendiciones. La justicia, como veis, es un once y es Libra. Dos figuras muy masculinas, fuertes, que os van a dar claridad a vuestras preguntas, amigos. Las mismas incógnitas que os habéis preguntado muchas veces. Porque en esta carta de la justicia hay X rodeando toda la carta y hasta el número once es una X. Y bajo este número hay otra X. ¿Cuántas veces os habéis preguntado por qué esta persona huyó? ¿Por qué no tengo el amor que yo merezco en mi vida? ¿Me he portado bien con los demás, con mi alma, mi llama gemela? Yo necesito que Dios ilumine mi camino. Y lo tenemos, amigos, con el seis de espadas y el tres de bastos. Viajes inesperados con vuestra persona. Que llegue para vuestro encuentro. Se va acercando ese caballero de copas. Puede ser a través de un vehículo o que haga un viaje a larga distancia. Todas tus respuestas van a ser contestadas, no solamente con tu intuición cáncer, sino con una persona que se acerca para decirte las cara a cara, como este personaje y reconciliarse contigo de una manera muy amorosa. Viajes, acercamientos, la luz del sol con este Aries engrandeciendo, vuestras miradas y relaciones llegarán con estas cartas. Fijaos bien porque ya no vais a estar aturdidos o perdidos, sino encontrando respuestas, relaciones y tranquilidad con estos bastos. Confiad en vuestra intuición y mirad, amigos, está como si estuviera en un barco y cuando estamos dentro del mar siempre hay horizontes y destinos a los que llegamos. Ya no tenéis que tener ninguna impaciencia ni prisa. Todo está a vuestro alrededor y al alcance de vuestra mano. Disfrutad de la vida porque estos perdones los daréis, muchos de los que me veis, porque estáis capacitados para hacerlo y vuestra persona os pedirá perdón. Mucha rectificación y redención con la Carta de la Justicia. Y esta ansiada reconciliación o espera que habéis tenido durante tanto tiempo. Libra en la Carta de la Justicia. Tres de bastos, de nuevo, Aries. Mirad qué imágenes tan bonitas y yo amo. Esa pareja que está en un tren o en un autobús y que se apoya uno en el otro y que no la deja marchar a su amada. Tú estás siempre conmigo. Apóyate en mi hombro, en mis brazos. Yo voy a continuar este viaje contigo. Puedes dormir tranquila, amor mío. Estoy aquí para ti. Aunque este viaje sea difícil, a veces en la vida estamos para ser una pareja y ayudarnos en todos los momentos. Muy hermosas cartas, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es esta historia de amor. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Activa la campanita, suscribíos, dejad un like, dejadme todos los comentarios que deseéis y haced posible vuestros sueños y seguid los consejos de las cartas. Seguiré haciendo lecturas que sean generales. Habrá muchas sorpresas, amigos. Y quiero daros las gracias y, sobre todo, estoy feliz cuando vosotros lo estáis, me escribís y queréis o sabéis que vais a tener el amor que sí os merecéis. Muchas gracias, cáncer, por estar aquí y nos veremos en la siguiente lectura. Desde aquí, mi corazón, abrazos, besos y bendiciones para todos porque sí os quiero mucho y amo, amo cada palabra y que estéis aquí conmigo y con todas las personas que están en nuestro canal. Hasta la próxima, cáncer, y que paséis una feliz semana.